de mañana dominicano y de todo el orden así es que todo lo que acontece o todo lo que ha acontecido puede ser objeto de nuestros comentarios y análisis y ya conmigo está Fulvio Ureña querido amigo buenos días buenos días maestro amado placer verte si aquí estamos por la gracia de Dios parece que tú añora la canquiña si porque la camisa tuya tiene la misma raya tanto que la pido y consumo muy poco la pero a propósito de canquiña yo pienso como que ya eso se ha como se ha olvidado se ha perdido la tradición ya no la venden todavía la venden la venden tu cruza por piedra blanca de bonao y te atajan y te llegan y te llegan entonces todo eso trae como consecuencia que tienen que comprarla porque se montan en la guagua y te la dan y a veces te tiran una décima gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el mundo un abrazo grande desde aquí desde mañana y también aquellos dominicanos que están fuera de su terruño querido desde mañana saludos para ustedes como no mis amigos la pregunta del día usted confía en el poder judicial es una pregunta un poco directa y media dura eh pero bueno esa es la que tenemos hoy que confía usted en el poder judicial dominicano bueno mucha gente dependiendo de su experiencia va a decir sí o no porque no todo es gloria pero tampoco todo es desgracia lo que significa que para entender el sistema judicial hay que tener un poco de un mínimo de conocimiento conocimiento y cierta empatía hacia el tema porque hay una cosa que todo aquel que va a la justicia cree tener razón todo aquel que va a la justicia cree tener razón y aunque sepa ya en lo profundo de su ser que puede perder un juicio siempre va pensando en que va a ganar y entonces en ese sentido el tribunal el ministerio público la contraparte quien sea tiene que tomar una decisión y al tomar una decisión pues lógicamente puede perjudicar o va a perjudicar a otra parte y ahí siempre va a haber esa esa cuestión esa situación evaluando los resultados tú te das cuenta que la cárcel está llena de presos preventivos ese es un gran problema sí y también hay una facilidad en archivar expedientes hay una facilidad también en hacer expedientes desde el organismo mismo del estado muchas veces eh con una intención determinada y se ven los resultados precisamente celebrando hoy el día de la justicia eh ayer se hicieron ingentes esfuerzos por archivar el expediente de Andy de Aguaje quien está eh con un expediente que le presentó Guido Gómez Mazara y precisamente en estos momentos de celebraciones aprovecharon en navidad queriendo hacer eso pero no lo hicieron eh él recurrió ok entonces están en proceso bien la cuestión sí que el el sistema judicial de cualquier país se ve sometido a esta a esta situación siempre tiene muchos intereses tiene que tomar una decisión hay muchos intereses y lamentablemente nosotros tenemos un sistema judicial sometido a una presión mediática terrible los medios de comunicación se han dado cuenta que el el la justicia es un filón de informaciones y al darse cuenta de eso incluso ya la fuente de la justicia se cubre eso es una veta de oro exacto 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 antes no se cubría antes tú no veías de que un periodista fijo en el palacio de justicia buscando noticias no yo tengo 37 años en esto y no lo había visto nunca hasta hace unos años de unos años para acá eh que pasa bueno uno espera que el sistema mejore pero también hay que comprender el sistema un juez tiene que tomar una decisión y muchas veces la decisión que se toma es la decisión correcta dentro del desde el punto de vista de lo legal pero no conviene o no agrada a la parte que fue perdidosa y entonces viene los comentarios tú comenta en contra yo comento en contra y se crea la idea de que la justicia no sirve no es así de hecho nuestra justicia franco macorizán es una de las mejores del país por muchísimos aspectos pero bueno en el camino seguiremos hablando recuerden que hoy es día de la justicia hoy es 7 de enero y que vamos a cubrir algunos eventos mientras estemos aquí que se produzcan en el sistema judicial sino ya mañana lo veríamos en las noticias grabadas así que pero mientras estemos aquí podemos cubrir algunas cosas de lo que ocurran en el desenvolvimiento del día del poder judicial fulvio como anda el clima mira anoche se puso muy frío si anoche se puso muy frío y noté que tan frío estaba yo me acuerdo regularmente primero que mi esposa y noté que mientras cuando me levanté esta mañana no había ni aire ni abanico encendido y había frío eso es señal de que estaba frío la noche si precisamente qué pasó cuéntanos precisamente el frente el sistema frontal frío que está sobre la costa norte de nuestro territorio nacional está incidiendo para que en el valle del cibao en los sistemas montañosos y la costa norte se sienten y la costa norte se sienten frío y la costa norte se sienta frío y se va a sentir por lo menos en los próximos seis días se va a sentir ese frío ese sistema frontal se está asociando a una vaguada que está en los niveles bajo de la tropósfera y también a los vientos del este noreste noreste que están trayendo como consecuencia campos nubosos a la región norte, noreste, sureste estas regiones tendrán esta incidencia de campos nubosos donde se podrán producir aguaceros débiles a moderados en ocasiones hoy amanecimos en San Francisco de Macorís precisamente con con campos nubosos en nuestro cielo el sol inicia su despertar en estas latitudes a las 7 y 18 y se oculta allá en el horizonte para los débiles ojos humanos a las 6 y 19 de la tarde estas son las condiciones del tiempo, la mayor parte del país va a estar con cielos claros pero la parte norte, noreste y sureste estará con posibilidades de lluvia por la presencia de esta vaguada, de los vientos y del sistema frontal el frío continúa bien, como no, señores aprovecho para saludar a Carolina que ya se integra al panel, buenos días buenos días Amado, buenos días Julio, buenos días a todo el pueblo de San Francisco, de Macorís y del mundo donde podamos llegar y la gente que nos ve cómo no, cómo no, bueno miren, un día como hoy, vamos a ver que nos dicen las efemérides, en 1886, un día como hoy, se produce la primera conversación telefónica en el país entre el rector del colegio San Luis Gonzaga y el administrador de la empresa Electric Company, señor Preston Nasson, un día como hoy, o sea se inaugura prácticamente podemos decir el sistema telefónico en la República Dominicana en 1894, un día como hoy, nace el poeta Domingo Moreno Jiménez, creador junto a Andrés Javelino y Rafael Augusto Zorrilla de la corriente poética llamada el postumismo así que en 1946, un día como hoy, la Federación Obrera de San Pedro de Macorís, dirigida por Mauricio Báez inicia una huelga en los ingenios cañeros de propiedad privada en demanda de una jornada de 8 horas y de aumento salarial en el 57, 1957, el piloto Octavio de la Maza se ahorca en la celda de la cárcel donde guarda prisión acusado de matar a su colega norteamericano, Gerald Lester Murphy, por la víctima alegadamente solicitarle favores sexuales en el 62, 1962, el Consejo de Estado promulga la Ley sobre Autonomía y Fuero de la Universidad de Santo Domingo en 1985, los cadáveres del casacambista Héctor Méndez y el chofer Napoleón Reyes se han encontrado en la parte oriental de la capital con signos de violencia en el año 2006, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Codia, destaca que el desastre en el registro de títulos, retrasa la emisión de títulos y traba el sector construcción todo eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas tenemos una llamada, pero antes vamos a saludar a Francis que acaba de integrarse al panel buenos días Francis, buenos días amados, buenos días al amigo que nos espera un momento Carolina, más del evidente, agradecido de Dios siempre por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender todo lo que aquí acontece y buenos días bien, adelante, buenas buen día, buen día no me lo bendiga todo gracias mi amor, estoy llamando para preguntarle a Fulio que me diga de cuánto fue el temblor de tierra de esta madrugada ok, el temblor de tierra que sucedió en la costa sur de Puerto Rico entonces no fue aquí no, fue donde se están realizando todos los temblores el mismo lugar donde fue el temblor de ayer de 5.7 hoy fue de 6.6, 6.5 y fue en el mismo lugar fue a las 4 y 28 de la mañana para que ustedes tengan una idea cuando hablamos de 5.6 en la escala de Richter y hablamos de 6.7 también en la escala de Richter estamos hablando que por cada grados que se mide en escala se aumenta en 10 la potencia del temblor de tierra ese primer temblor de tierra de ayer que fue de 5.7 el de esta madrugada a las 4 y 26 de la mañana fue 10 veces, casi 10 veces más fuerte que el que sucedió ayer en Puerto Rico en Puerto Rico la tierra ha temblado cerca de 660 veces en lo que va de un mes en esta falla esta falla se activó muchos sismos pequeños que solamente el Instituto de Sismología de Estados Unidos lo puede captar pero ayer tuvo un detonante que causó consecuencias y hoy este de las 4 y 26 de la mañana fue bien fuerte esperamos todavía reportes de consecuencias porque fue en la madrugada se activó el sistema de tsunami y luego se desactivó porque no causó pero se sintió a 500 kilómetros a la redonda todas las islas del Caribe lo sintieron ahí tenemos el temblor de la madrugada lamentó 6.4 yo solo pensé en Puerto Rico yo estuve ahí mismo me quedé tranquilo mirando la intensidad pero me preocupaba que si lo sentíamos de esta manera aquí esa es 6.7 no fuera en República Dominicana para mí era en República Dominicana fue a una profundidad de 10 kilómetros es decir que ese fue un gran temblor sí, sí, sí fue un gran temblor hay un aumento cuatro y pico cinco y pico y ahora seis y pico y tenemos la información que en el día de ayer hubieron cuatro casas derrumbadas o sea, ha afectado la infraestructura hay una urbanización en Puerto Rico que está sobre suelos muy débiles y usan una estructura de pilotes y eso simplemente se fue abajo Dios hay que saber construir educar mucho a la población y recordar que cuando se sube un grado en la magnitud es como si fuera diez veces más la potencia del anterior quiere decir que esta madrugada fue fuerte muy fuerte bueno señores eso es lo que ocurrió en el día de hoy la madrugada de hoy ahí se usa logarítmico logarítmico pero no los de la junta no algoritmo no algoritmo bueno don Fulvio así es bueno te aclaro que los cuellos blancos es una categoría dentro de la criminológica ah ok o sea no es un dicho no es un dicho Donald Sutherland es el creador del término ok Sutherland era un criminólogo norteamericano medio inclinado medio comunistoide tú sabes ah ok y desarrolló esa teoría la de los el crimen de cuello blanco interesante bueno vamos a ver señores el mensaje de navidad que nos tiene Nicolás Hidalgo adelante bien mis amigos estamos de vuelta con ustedes en este su programa de mañana ya llegó el momento de las deportivas aquí está Tony Tony García buenos días Tony buenos días Amado buenos días Carolina buenos días Tony buen día Fulvio Francis allá en el extremo bien un placer estar con usted y con todos los amigos televidentes de la mejor propuesta matutina por supuesto es de mañana inmediatamente pues nosotros arrancamos con las informaciones deportivas y es que el próximo 24 de enero inicia lo que es el torneo de baloncesto superior de Santiago ya con todos los equipos participantes que ustedes están viendo en pantalla baloncesto está picando vamos a pasar al fútbol así es donde ya tienen 4 y 7 o sea la marca invertida que quiere decir eso que en estos 11 partidos restan 7 y el número mágico es 4 si Toros gana 4 y cualquiera de los que están allá abajo pierde 4 entonces queda automáticamente descalificado y el equipo de Toros clasifica estaría disputándose el segundo lugar entre los equipos que estén luchando por el mismo señores todo lo que tenemos en deporte en el día de hoy agradecerle nuestra participación aquí es la mejor propuesta matutina por supuesto desde mañana bueno gracias a Tony García por sus informaciones deportivas muy bien así es vamos a recordarles a la asociación Duarte ok si si claro asociación Duarte de ahorros y préstamos ya no hay mal vete pero ella está ahí dando su servicio pero sobre todo porque asociación Duarte no solamente en San Francisco en Santo Domingo la sucursal también en Villarriba también en Cabrera es decir que hemos Pimentel Las Guaranas Castillo Tenares Nagua Salcedo es decir que asociación Duarte ya es de toda la región y del país asociación Duarte de ahorros y préstamos servicio con comodidad seguridad y prontitud y prontitud como no bueno vamos a ver el whatsapp mis amigos a ver lo que dicen nuestros amigos televidentes acerca de la pregunta del día y de otros tópicos acérquenlo para acá el monitor mi querido amigo iniciamos Guaidó digo con Jaime David mis saludos y aprecio gracias Jaime muchas gracias feliz año que placer Eduviges en relación a la pregunta del día que si confía la pregunta del día es confía usted en la justicia en el poder judicial dominicano dice Eduviges que no María del Carmen dice la verdad que no Jesús Vargas dice que no Jesús Vargas dice que no Yasmin dice depende del dinero que haya de por medio Francis Polanco nos manda esta postal que dice así perdona quien te lastime no porque merezca tu perdón sino porque no mereces cargar odio en tu corazón gracias Francis Luis Gabriel de la Yagüiza nos dice si porque no pueden juzgar a todos por malo hay personas que son muy serias Luis Gabriel cree en el sistema de justicia Vigilio Fernández dice buenos días para todos pienso que la justicia dominicana debe ser independiente independiente de la política si no siempre se jugará a tiempo porque la justicia es retardada es justicia denegada Wilton Arias nos escribamos a ver que dice Wilton de la misma manera que confiaría mi cartera a un político dice Wilton fue duro Willy Hierro vamos a ver que nos dice Willy nos manda esta imagen de Puerto Rico para que se eleve una oración por el pueblo boricua 6.6 6.6 anoche en la madrugada con alerta de tsunami se sintió en dominicana alerta así es bonita imagen esa del morro de Puerto Rico y la bandera detrás Robinson nos dice que no que no confía en la justicia vamos a presentar estas imágenes que nos enviaron Carolina Medina esa no eres tú estas son algunas de las imágenes que han estado vamos a correrla de los daños causados por el temblor tenemos de más vamos a irlas rodando decíamos que Puerto Rico eso fue anoche o en la madrugada eso fue ok sabemos que hace quiero decir que si este derrumbe ocurrió anoche o fue el primero si hace varios días que ha estado temblando fue el del de ayer decíamos ayer que hoy todavía no se han reportado daño es posible que ya estén enviando fotos continuamos con Rico García dice perdón que no dé opinión a la pregunta estoy en Puerto Rico aquí la situación es difícil los temblores no dan tregua ya se reporta un muerto vamos a escuchar tu audio cuando vayamos a la pausa y si nos puedes mandar alguna información adicional te lo vamos a agradecer si tiene algún video o algo si Yudelca de Pueblo Nuevo dice que necesitamos valernos de Rico para tener algo más cercano actual de Puerto Rico dice el que la situación es muy difícil escríbenos Rico para saber cómo está cómo andan las cosas por allá y Yudelca de Pueblo Nuevo dice que no exacto no está de acuerdo no creo a mí me preocupa bueno señores vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana no se vaya esto es de mañana tenemos entrevista hoy y estamos de vuelta con ustedes mis amigos la pregunta del día cree usted en el poder judicial dominicano esa pregunta es muy muy directa bueno como que deja una respuesta contra por Dios solo una persona ha dicho que sí solo una persona de todas las que han dado respuesta yo decía yo decía al principio que teníamos una cuestión con esa pregunta es el hecho que la gente va a responder desde el punto de vista de su problema personal de su situación personal todo el que ha sido condenado o ha sido o ha salido perdidoso en un proceso en la justicia va a decir que no no pero también puede haber otros que no hayan estado involucrados en un tema de justicia de hecho siempre voy a estar del lado de las instituciones porque hablar de un hecho específico afectación específica de una decisión y de alguien no puedo llevar a lo público que todo anda mal ¿por qué? porque de una forma u otra es allí donde está establecido constitucionalmente que se deben dirimir los conflictos de no confiarse traería el caos de no confiarse ahora claro en un punto de vista institucional es decir yo lo veo desde el punto de vista de defender la institución como como base ahora que dentro de la justicia hay actores que han dado muestra de debilidad y han puesto o han dado o han dejado entredicho a la justicia sí muchos episodios tú sabes que lo más pernicioso que la mayoría una gran cantidad de jueces piensan que por dejar una gente presa no te votan por soltar los hijos bueno ese es el populismo penal que hablabas en tu artículo y que ya lo recogía el propio Jorge Prat en otro artículo anterior sobre el populismo penal lo grave es que la suprema como fue elegida como fueron elegidos ahí es que tenemos que hablar porque la justicia el procurador que no se interesa en ir a Colombia a hablar con César el abusador esos dos esos dos esos dos esos dos es el resultado de la fórmula política del gobernante actual directo nunca antes se había visto cosa igual tenemos imágenes ya de Puerto Rico lo que está pasando y tenemos la música de la noticia y también decirle que la luz se fue en Puerto Rico en Puerto Rico hay que decir ya se escucha la música la música de las noticias las declaraciones de la gobernadora que decía una información es que suspendieron el aspecto laboral en Puerto Rico para que las calles estén limpias y haya forma de que las instituciones de emergencias puedan trabajar escuchemos a Vladimir con las noticias muy buenos días de mañana hola que tal buenos días hermanos buenos días doctor bien como te sientes cuéntame bien doctor gracias a Dios que bueno me alegro vivo vivo Francis aquí presente de las gracias bendiciones Francis y Carolina buenos días Vladimir que tal bien bien que bueno Fulvio aquí estoy hermano desesperado por escuchar tus noticias vamos inmediatamente entonces con las informaciones miren en el ámbito internacional señores Antonio Guterres secretario general de la ONU y John Stottenberg jefe de la OTAN pidieron a los gobiernos de Estados Unidos e Irán reiniciar el diálogo y terminar con las intenciones de instaurar una guerra entre ambas naciones una guerra que provocará sufrimiento humano según expresaron estos así que vamos a ver entonces esta información adelante bueno señores ahí están verdad parte de las declaraciones todo esto a raíz de la muerte de este general en Irán miren Guaidó y Parra preparan sección en parlamento de Venezuela en un clima de incertidumbre la rutura institucional se profundiza en Venezuela Juan Guaidó sigue reivindicando su condición de jefe del parlamento y presidente encargado con amplio apoyo internacional mientras un diputado rival fue proclamado líder legislativo y Nicolás Maduro mantiene el control del poder adelante señores ahí está miren al menos 16 muertos en accidente ocurrido en una carretera del sur en Perú la policía elevó a 16 la cifra de pasajeros que murieron al chocar un autobús con otro vehículo en el sur de Perú en un incidente o accidente que dejó unos 40 heridos entre ellos cuatro turistas brasileños adelante bueno señores increíble ya entrando entonces en el ámbito nacional las escuelas se preparan para recibir los estudiantes en el inicio del segundo periodo escolar a partir de hoy con jornadas de ornato y limpieza las escuelas de la capital dominicana se preparan y de todo el país para reiniciar este martes el segundo periodo del año escolar 2019-2020 adelante nosotros lo que fue el día 3 hicimos nuestra jornada de limpieza es decir limpiar ventanas los patios y eso ya estamos haciendo ya el último retoque para ya mañana iniciar las clases la regional no informó de que teníamos que tener todo listo para mañana aquí hicimos una jornada de limpieza que estaba integrada la sociedad de padres algunos niños miembros de los comités de curso y también se integraron todas las conserjes y algunas personas que querían colaborar se pintaron algunas áreas de remozamiento o sea que estamos listos para listos para recibir a nuestros estudiantes el ministro Antonio Peña Mirabal ha ordenado a los 18 directores regionales para que estos a su vez a través de las 122 distritos lleven a cabo una extensa jornada de limpieza y ornato en todos los centros educativos del país con el objetivo de que este martes cuando se reinicia el segundo ciclo de este año escolar 2019-2020 las escuelas estén en perfectas condiciones abogados consideran principal reto del poder judicial es hacerse independiente del ejecutivo adelante en ese momento el expresidente Leonel Fernández decide adoptar un mecanismo para controlar el poder judicial lo que ha sido profundizado en los últimos años por el presidente Danilo Medina quien se ha agenciado cuota de poder al interior del poder judicial y por eso hoy día Henry Molina ex miembro del comité central del partido de la liberación dominicana preside la suprema corte de justicia importa poco que se tenga presupuesto que se tengan sistemas fiables si no hay actores confiables dentro del ejercicio de la profesión cada uno en su rol y desenvolviendo su propio papel miren el panorama económico en la república dominicana será de incertidumbre y riesgos por conflicto medio en medio oriente según economistas en nuestro país adelante con unos tambores de guerra ya muy intensos y todo eso afecta los mercados de producción los mercados de que se produce que la gente quiere comprar el flujo de capital tenemos una economía deficitaria fiscal y en términos de balanza de pagos incluyendo el efecto del petróleo le agregamos la incertidumbre electoral que viene ahora que tiende a que los gobiernos gasten más y a ser muy tolerantes con las recaudaciones yo pienso que esto es un acontecimiento bastante riesgoso para la economía dominicana si se mantiene al 64 dólares el barril si el precio del petróleo evidentemente tiende a aumentar y termina este año si sigue ese conflicto que se puede agravar por encima de los 65 dólares evidentemente que esta situación va a aumentar la factura petrolera en alrededor de 4.300 millones de dólares son conflictos que tú no lo controlas sin embargo lo que hay que tratar precisamente de establecer una especie de situaciones de austeridad vamos a decir de mayor cuidado en el gasto público para evitar precisamente excesos bueno señores ahí está miren residentes en la comunidad de la Yaguiza se oponen a la explotación de una mina adelante la posición está clara nosotros nos oponemos a lo que es la reapertura o simplemente sacar los materiales de nuestra mina ¿por qué? por sencillas razones es de donde salen y tenemos el agua que nos abastece aquí en estas comunidades no es secreto para las autoridades porque se lo hemos dicho en otras ocasiones aquí la comunidad de la Yaguiza y las comunidades que son unas 25 comunidades no tienen agua potable entonces además de las aguas todo lo que son los recursos naturales ¿verdad? lo que son la vida silvestre los árboles una de esas montañas es parte de lo que es nuestra vida por eso estamos en contra de lo que es la reapertura de esta mina y también le hacemos saber a las autoridades que ya nos reunimos con el señor ministro de obras públicas y le hicimos saber esta posición por eso señores miren ayer ¿verdad? presentábamos el hecho ocurrido en la carretera en la recta de Montenegro donde nuestro compañero corresponsal Ariméndiz Lantigo estuvo por allá presentándole justamente en vivo todo lo que había ocurrido al principio se había dicho de que su muerte la muerte del señor Antonio Mendoza Polanco había ocurrido por un accidente de tránsito porque había perdido justamente el control de su vehículo luego vino la versión por parte de las autoridades y en el proceso de investigación de que se trató de un suicidio bueno pues justamente se confirma la policía confirma en el día de hoy que la muerte de Antonio Mendoza Polanco Orlando de 31 años se produce por confines suicida así que según el informe de la policía nacional indica que la persona que era su pareja o quien supuestamente tenía una relación había dicho que en horas de la mañana temprano él llegó a buscarla y amenazándola con una pistola le dijo dime que tú vas a hacer si va a volver conmigo porque aquí nos vamos a joder los dos al momento de él montarla detrás en la guagua y apuntarla con una pistola y él le dijo dime que va a hacer conmigo si va a volver conmigo palabras textuales que según informó de verdad supuestamente la pareja o quien era la pareja de este hombre así que ahí está increíble esto así lo informa la policía en el día de hoy recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La exquisita no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones si el todopoderoso lo permite regresaremos mañana hermanos del alma doctor regreso con ustedes gracias gracias a Vladimir Paula por este conjunto de informaciones que nos trae nacionales internacionales locales mira Venezuela lo que estábamos hablando ayer que hay que poner atención el entorno y esto con estas situaciones de desestabilización que desestabiliza más lo que pasó en iran y que eso se une a todos esos ingredientes entonces los países como los nuestros que estamos en en el medio del pleito se está convulsionando el mundo que cosa y bueno a propósito de que cosa a usted le corresponde el tema ahora a usted le corresponde el tema a mí su tema ahora mírate que conci que cosa pues mira yo voy a a tratar y a saludar a todos los jueces y al poder judicial en este su día y quiero que explicarme mejor respecto a cuando hablo de que debemos seguir insistiendo en fortalecer la institucionalidad y que cosa que el poder político haya permeado tanto la imagen de la judicatura cuando se supone que hay una separación de los poderes y donde hay un respeto de interinstitucional de un poder y otro donde se supone que en el estado dominicano planteado constitucionalmente existen tres poderes poder ejecutivo poder legislativo poder judicial cuando se plantea y desde que fue planteado por primera vez el contrato social y la separación de los poderes era precisamente que el estado en gobernación se ocupara alguien de la administración de lo público pero ese estado debía de tener un lugar o un departamento de justicia que fuera el órgano responsable de dirimir los conflictos tanto entre ciudadanos y ciudadanos el ciudadano y el estado y el estado con el ciudadano pero que resulta que ese poder también o ese estado requiere de las normas y leyes que conforme pasa el tiempo y las situaciones que se dan en esas sociedades haya un poder legislativo que se encargue de hacer las leyes hasta ahí si lo comprendemos de esa forma con la separación que establece la propia constitución llegamos al punto donde la debilidad de los actores que a la vez que asumen roles sean roles a los cuales se le deba al poder político el favor de asumir un rol como que las cuestiones de justicia debe ser las cuestiones de justicia aunque haya el ingrediente estatal pero no en la forma como lo han manejado arrebatándose o utilizando su derecho el poder ejecutivo y a la vez utilizando el poder legislativo y el poder judicial a sus anchas vuelvo a repetir algo que Carolina nuestra querida compañera en un momento hablábamos de estos temas y ella concluía y dice bueno pero ven acá pero entonces lo que se está planteando y lo que tú estás planteando pues lo que hay es un poder en tren 1 se entiende que el poder en vez de tener la separación ella lo percibió de que era tren 1 el poder es que esa es la realidad si nos ponemos a ver o sea es una prácticamente una dependencia del ejecutivo y no es así en términos institucionales se supone ahora bien pero nunca antes digo yo se había visto la injerencia abierta a estas cuestiones por el poder ejecutivo se veía un poco más parco más distante y cuidaban las formas aunque existiera cierta debilidad en los actores en su momento por una cuestión X pero en esta vez este gobierno ha modelado que su poder trasciende a todos los poderes al punto de que quienes hablan al entorno de Danilo Medina al poder al presidente no se le dice que no al presidente no se le lleva la contraria pero eso no tiene nada que ver con el presidente como tal tú sabes con qué tiene que ver con la falta de resiedumbre con la falta de responsabilidad individual si por ejemplo con lo que pasó con Miriam el poder judicial se hubiese parado no por Miriam sino por lo que significa haberse parado de la manera burda como se separó a una juez con todo con 40 años de servicio óyeme yo le he dado 24 al sistema de justicia dominicano y entiendo entiendo yo que merezco respeto Miriam le dio 40 yo entiendo que merece tres veces respeto que merezco yo entonces si eso pasa tú me entiendes si eso pasa en un sistema donde supuestamente hay una carrera donde no te van a ti a sacar con el plumazo de una gente solamente eso porque no pararse en dos patas como dice el refrán y enfrentar el poder o mira como tú dices los actores son los responsables claro claro el ejecutivo o el presidente aunque sea que mueva yo te voy a decir una cosa a quien no le dan pan que no coma que no coja es como los congresistas Francis que no dicen acá cuando los entrevistamos no yo soy Danilo yo soy fulano ah pero entonces usted no tiene una cabeza usted va a hacer lo que diga el presidente no así a los jueces le ha faltado falda y pantalones para enfrentar esos desmanes entonces hasta que no se y te compro total tu comentario hasta que no se corrija y hasta que no haya verdaderamente un ejercicio liberado de toda presión de toda injerencia y que el poder judicial asuma vamos a tener una inclinación hacia la inconformidad social hacia la imagen torcida que se tiene hasta la fecha producto de esas injerencias y mira como el pueblo lo dice en nuestra pregunta no no y hasta pone de ejemplo cosas que son de las que se le enrostran a esta justicia yo espero y aspiro que haya una reacción de la sociedad porque veo que del Estado no se quiere separar y no se quiere respetar la división de los poderes que constitucionalmente se establece en la nuestra y que tarde o temprano se puedan dar esos cambios para bien porque es lo que aspiramos todo sigo insistiendo hay esperanza hay esperanza de que nosotros podamos respirar en algún momento y decir tenemos una justicia en la que confiar claro pero hay esperanza yo tengo esperanza yo tengo esperanza porque aunque no lo quiera yo politizar tengo necesariamente que decir que este tiempo de cambios tiene que darse porque el poder político se ha pasado las rayas se ha pasado se ha pasado de las rayas y no es es lo que se ve y es lo que se siente y es lo que se comprueba la carrera del poder judicial bien lo plantea en primera orden y todos lo sabemos Luis Abinader de que ese órgano del Suprema Corte de Justicia debe estar ocupado no por un activista político per se aunque sea abogado ni por una clase profesional en ejercicio pleno de la capital o de cualquier otra oficina sino que debe venir del bagaje de la función judicial y que sea de carrera para evitar nuestras cosas porque yo mismo en el último año de Mariano hice un comentario en mi momento y lo titulé váyase en paz mi compadre váyase en paz porque lejos de cumplir con lo que era la esperanza de una justicia fuerte separada de lo político cayó en la trampa de usar el consejo del poder judicial para dañar imágenes de jueces suspenderlo producto de un chisme o de una de una querellita que le pusieron abogado que había perdido una batalla no la batalla completa solamente una donde tenía abierto o donde tienen abierto apelación casación revisión constitucional todo lo que quieran y todavía no se ha conocido la la apelación y es lo mismo que pasa con lo que surge de este señor Pimentel que por un caso en específico que está conociendo esta corte o lo deberá de conocer cuando se defina de la suprema porque fueron recusados y que pena que la corte y el procurador de la corte hayan asumido esa posición frente a un a un mecanismo legal jurídico que la propia ley establece que se puede revisar una medida de coerción cuando se está juzgando a alguien en cualquier estado de causa artículo dos treinta y ocho además sin cursar plenamente sentencia que pueda darle paso a la apelación bueno gracias a Francis Rodríguez por su comentario vamos a aprovechar el momento para saludar a Yerian que se integra al panel buenos días buenos días buenos días a todo el equipo amado Carolina Fulvio y a Francis que acaba de hacer su exposición de manera brillante con relación al sistema de justicia de la República Dominicana y buenos días a toda la gente que nos ve vamos encaminados a que se resuelva las sociedades van cambiando y es en función precisamente de eso buenos días a toda la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de nuestras redes sociales Telenor.com Instagram Facebook y también de Youtube aquí estamos Yerian te mandaron un saludo conmigo una señora que si te ve te agarra y te va gracias a la gente que nos manifiesta ese cariño me encanta eso me encanta ese cariño a mi me encanta ese cariño que la gente me manifiesta yo explote en risa y ella dice tú te estás riendo y yo no me doy café si va a mi casa un saludo especial un saludo especial para la gente que nos manifiesta eso le va a doler a él más que lo apriete si no me da café y a qué hora es el café después de las ocho dice el venezolano después de las ocho son las ocho y veinte y hoy tenemos un café caliente está buena la cosa hoy nuestro candidato que estaba de fiesta de cumpleaños ayer pero no por eso lo vamos a tratar muy suave así que escucho vamos a conectar con Whatsapp y los comentarios que nos hace la gente Mercedita Verna nos dice buenos días ¿cómo están? mi sobrino me dice que el mar se está saliendo me dijo mi sobrino nos mandó un audio vamos a escucharlo luego para ver que parece que es un audio del sobrino continuamos con Ramón Cordero nos manda esta postal de buenos días gracias mi Dios por un nuevo día por un nuevo día de vida que nos regala a mí y a todos los que amo buenos días bendiciones Ramón dice el setenta y nueve noventa y dos no tenemos justicia dice Arlington vamos a ver que nos dice Arlington buenos días mi gente parte del mejor programa de mañana en la justicia en la justicia se puede creer en lo que la imparten es que no se puede creer es lo que decíamos los actores es muy generalizada esa opinión esa opinión es muy generalizada continuamos con Juan José Jiménez dice ah un beso para la bella Carolina bueno que es esto continuamos porque yo es de esa existencia le van a aplicar la cobera pero vamos a ver la proyección del calendario la proyección y el calendario de inscripción están disponibles para la selección de asignaturas atención a todos los estudiantes de 2021 sí, sí, sí se supone atención a todos los estudiantes de nuestra UAS ya está actívense a estudiar y Belice Pantaleón nos dice buenos días están muy lindos Fulvio ganaron las águilas Belice felicidades Luis Geraldino de las Guasumas nos dice buenos días bendiciones doctor Manuel Valdés estará en en San Francisco mañana y el jueves hasta las 10 de la mañana ¿quién es el doctor Valdés? ¿alguno tiene conocimiento? Geraldino por favor mandanos la ignorancia pero que nos excuse la ignorancia es que no sabemos quién es el doctor Valdés por favor que nos escriba ahí para saber quién es bueno, vámonos a una pausa cuando regresemos no se pierdan la entrevista con Emanuel Trinidad Pueyo candidato alcalde por la fuerza del pueblo así que no se vayan esto iba a estar bueno nos vemos gracias Emanuel de mañana de mañana mis amigos estamos de vuelta en su programa de mañana le decía cuando nos fuimos a la pausa que nos acompaña Emanuel Trinidad Pueyo es el candidato alcalde de San Francisco de Macorís por la fuerza del pueblo está con nosotros Emanuel saludo mi querido hermano buenos días buenos días feliz navidad feliz año y feliz cumpleaños saludar de cumpleaños ayer verdad exclusivamente a nuestro alcalde saludo a Jan a Francia a Fulvio y de último a la reina muchas gracias buenos días bueno cómo va la candidatura Emanuel qué novedades hay las propuestas cómo anda todo el tema electoral que involucra a la fuerza del pueblo y a tu candidatura en particular sí amado recuerda que la última vez que estuve aquí no eras candidato todavía no era candidato pero era la expectativa era la expectativa y Emanuel usted prometió venir a hacer la propuesta de gobierno municipal correcto y de inmediato va a aprovechar ahora no te voy a equivar ahora no me lo voy a equivar mira lo primero es que San Francisco de Macorís se funda el 20 de septiembre de 1778 si un año después de haberse producido el tratado de Aranjuez donde España le concede a Francia la parte que ocupa Haití se divide la isla a 50 mil kilómetros cuadrados para la parte que ocupamos nosotros y uno 20 mil para Haití Haití pasó a ser la colonia más rica de Francia con 500 mil esclavos dirigidos por 20 mil españoles y apenas nosotros teníamos un habitante por kilómetro cuadrado y en estos 241 años que tiene de existencia la fundación de San Francisco de Macorís hemos crecido de manera vertiginosa San Francisco tiene mayor nivel de crecimiento en todos los órdenes que pueblos que le llevan 200 y 250 años de hecho la densidad poblacional del municipio solamente es superada por 7 municipios el Gran Santo Domingo el Distrito Santiago San Cristóbal La Vega y Puerto Plata nosotros ocupamos el séptimo lugar de hecho San Francisco supera a más de 21 provincias en términos individuales en términos poblacionales de ahí parte de su importancia ese crecimiento se debe no solamente a su ubicación geográfica que es estratégica y ni mucho menos también a sus condiciones de tierras fértiles más bien a lo que es la gentileza la laboralidad de nuestra gente pero San Francisco es la capital del nordeste y como región somos una de las más productivas del país encabezamos la producción en arroz con más de un 50% piña coco cacao orgánico frutos menores bastante y ya de hecho estamos pisando en los talones al este en la ganadería ese cuadro que es importante verlo como un cuerpo se requiere primero para un programa de gobierno tener ese levantamiento San Francisco de Macorís tiene la suerte de que el 85% del polígono urbano pertenece a la ciudad al ayuntamiento y el ayuntamiento es muy poco lo que se aprovecha de esa situación y ahora con una política de titulación porque el sector financiero no hace ningún tipo de transacción si el terreno no es propio requieren eso entonces nosotros pretendemos en la gestión nuestra crear la unidad inmobiliaria del ayuntamiento que sea una unidad apéndice de catatro y comenzar con un proceso de titulación por ese concepto los técnicos nuestros han estimado que podemos conseguir dinero fresco en los cuatro años desde 600 a 700 millones de pesos y que haremos nosotros con ese dinero fresco al margen de los 22 23 que llegan mensualmente bueno nosotros hemos dicho de que producto del crecimiento anárquico de la ciudad se requiere de crear parqueos municipales y nosotros pretendemos hacer varios parqueos iniciando con uno frente al ayuntamiento ahí en el espacio comprendido entre la catedral y la gobernación que bien podría pasarse un parqueo subterráneo y hacer una plaza que comunique la catedral con la gobernación o si no también tener la alternativa de hacer parqueos hacia arriba subterráneo y hacia arriba eso lo vamos a hacer de inmediato porque eso va a ser concesionario no vamos a esperar tener los recursos una empresa fundamentalmente un banco va a hacer la inversión igual que la carretera que une a Samaná que de unos italianos 25 años lo que pasa es que la planificación el peaje sombra si el peaje sombra consiste en que realmente no está generando lo que hay que cumplir mensualmente y el estado entonces el gobierno tiene que ir en auxilio pero creo que en este caso no porque realmente se requiere de más parqueo mal ejemplo cogiste que que haremos nosotros también de nosotros vamos a hacer dos funerarias municipales por esa funeraria nosotros lo vamos a hacer en pleno cementerio y porque lo vamos a hacer en pleno cementerio para evitar el caos que se presenta de manera constante cuando hay que trasladar uno de nuestros familiares difuntos tanto en la mella pero más aún en el que baja ese mali yo no sé si amados los que están aquí han pedido clase pero yo he tenido que perder clase porque cuando me coge un tapón de eso a la universidad hay atraso de 45 porque usted está en el medio ni puede doblar a la derecha porque lo que es el río ni a la izquierda tiene que esperar de hecho muchos estudiantes han llegado tarde a mis exámenes producto de esa situación a mí no me ha pasado pero sí conozco entonces haciendo la funeraria en pleno cementerio usted va directamente ahí se vela y se entierra y qué haremos nosotros con la funeraria que está en la Colón con restauración bueno nosotros vamos a rescatar la escuela de música que se ha perdido incluso el promedio de edad de la banda de nosotros es de 67 68 años va en extinción va en extinción ¿por qué? porque no tenemos la academia o escuela de música ese espacio lo vamos a coger también para ampliar la biblioteca también que está ahí la biblioteca municipal ¿qué haremos también? nosotros vamos a hacer un moderno de estacionamiento del cuerpo de los bomberos realmente el cuerpo de los bomberos no resiste un día más estar ahí y ese espacio donde está el cuerpo de los bomberos que muchos macorizanos no saben que esa es la terminación del ferrocarril que unía la vega con Sánchez y del propulsor Gregorio Rivas ese espacio lo vamos a coger como museo ahí nosotros vamos a exhibir lo que han sido los acontecimientos históricos y los trabajos que han hecho los ilustres francos macorizanos como una muestra de reconocer esa situación ¿qué haremos nosotros? tú sabías que hay un proyecto de museo aprobado por el ayuntamiento motivado por Luis Vález Rosario difunto Luis Vález Rosario de hecho se inició en la gobernación Carmen Sayán la profesora hizo mayor esfuerzo en eso pero todas esas piezas andan perdidas están en manos particulares y hay una parte que está reguardada y espero que esté ahí en el almacéncito que tiene el club Esperanza debajo hay muchas piezas museológicas de la verdad sí detrás y esas piezas tienen que ser recuperadas ¿qué haremos también? haremos algunos acuerdos institucionales por ejemplo con la CDE en procura de disminuir lo que es la ola de atraco que existe en la ciudad y de inseguridad ciudadano vamos a adoptar con un acuerdo todo las entradas de San Francisco Macorí de alumbrado y también los sectores más marginal donde se da esa situación pero además vamos a colocar cámaras en las en las intersecciones de mayor nivel de flujo porque en la medida que podamos detectar los actos de incidencial más fácil nosotros podemos tener consecuencias con ello también haremos un acuerdo con las dos universidades tipo de acuerdo que nos permita asesoramiento en el área del tránsito y en el duramiento territorial y que nosotros vamos a compensar a las universidades los estudiantes más sobresalientes en el área de la arquitectura y de la ingeniería entonces van a hacer pasantías con un cierto nivel de remuneración eso es que estimule a que el estudiante pueda recibir una paga con relación al esfuerzo y el trabajo que hace haremos también un acuerdo con el ministerio de deporte que consiste en 50-50 que es eso bueno que si hay que remodelar una cancha y la cancha se lleva 100 mil pesos el ayuntamiento aporta 50 mil y el ministerio de deporte aporta 50 mil ustedes los economistas llaman a eso enjoy venture ok que haremos también en materia deportiva y esto es interesante para ti amado nosotros en el periodo del 15 al 25 de septiembre de cada año vamos a hacer la semana deportiva cultural para sacar de las tradicionales beventinas que se dan en las fiestas patronales de julio en esa semana vamos a hacer los juegos municipales vamos a dividir la ciudad en 16 cuadrantes y vamos a poner a competir a nuestros jóvenes en la diferente disciplina deportiva que actuamos pero también esa semana la vamos a coger como elemento cultural para concurso de lectura ponerle en poner trabajo el libro que se pueda y ensayo ese tipo de actividades de concurso de pintura cuestión de que nuestra juventud pueda tener un espacio donde poder manifestar esa situación de hecho vamos a crear lo que nosotros hemos olvidado un departamento de apoyo al talento franco macorizano no dar la beca por dar la beca sino que aquellos jóvenes que tienen actitudes en el estudio sobresalientes y que no encuentran la mano a milla para ser favorecidos y estudiar fuera un pintor que no tiene la oportunidad de destacarse ese departamento vamos a especializar y ya he hablado con mis regidores aquí hay uno que es testigo de que el 2% de esos recursos lo vamos a destinar a eso al apoyo al talento franco macorizano que haremos también y Manuel antes de que pase a otro tema a propósito de la parte deportiva y así me permito yo también si tomase un trago de café a propósito de la parte deportiva que usted ha mencionado evidentemente usted ha sido funcionario del ministerio de deporte por alrededor de casi 20 años en los gobiernos del PLD así es ese planteamiento que usted está haciendo ahora para el ayuntamiento por qué no haberlo promovido anteriormente durante su gestión como alto funcionario del ministerio de deporte bueno yo no he tenido ya la oportunidad de ser síndico no 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 pero si ha sido funcionario del gobierno de altos rangos en el futuro de deporte y por eso me refiero a la parte deportiva de hecho debo decirte que cuando tuvimos la oportunidad de ser incumbentes hicimos algunos planteamientos con los gobiernos municipales de turno algunas cosas hicieron otras no se pudieron concretizar pero se hizo realmente el intento y con la misma unión deportiva en los juegos deportivos regionales que pusimos en práctica después de más de 40 años que no se hacían fue una alianza incluso de hecho quien dirigió la presidencia y la vicepresidencia de ese comité ejecutivo fue el gobernador o el candidato fue la presidenta y el vicepresidente fue el incumbente actual de la sindicatura lo cual indica que hay una actitud de acercamiento porque ahorita se hablaba cuando usted hacía el análisis de la situación de la justicia del país que el mismo comportamiento conductual de todas las áreas porque los jueces que tenemos son dominicanos como los otros un problema del escaso desarrollo de la fuerza productiva como decía Bambu si no hay un nivel de crecimiento de desarrollo en todos los órdenes no va a poder ver y eso que tú estás planteando yo creo que llegará el momento de que haya un acuerdo institucional en todas las áreas que permita y fundamentalmente en San Francisco de Macorí que tenemos dos instituciones de cada una una de las cosas que no hemos podido alcanzar con ese potencial que me faltó decir ahorita el crecimiento del turismo con Samaná y su bella playa que está en la región y que San Francisco de Macorí amigo Jan en los últimos 20 años es la ciudad en términos relativos que recibe mayor remesa del país estamos en cuarto lugar pero solamente en términos absolutos del distrito Santiago y Gran Santo Domingo cuando tú lo ocupas en términos populacional nosotros somos la ciudad que más recibe recursos y eso también debe verse por eso nosotros planteamos en el programa de gobierno con todo ese espacio físico que tenemos hacer lo que son las viviendas para que hace media baja como decía 700, 800 mil pesos que le permita a una pareja que esté pagando casas de alquiler que tenga hijos accesar a un crédito de un banco con la autorización del ayuntamiento que en muchos de los casos va a pagar menos que lo que está pagando por el alquiler y eso no es un problema el gran problema que tienen los bancos hoy en día es el exceso de liquidez y el ayuntamiento posee una gran cantidad de terreno que podemos hacer 100 espacios y hacer edificaciones de 10 a 11 apartamentos y una de la clase que va dirigida es a eso Franco Macorizano ausente que están trabajando y que están mandando sus recursos pero que no tienen una mejora mira una preguntita Carolina tiene una pregunta pero antes sin ánimo de defender a Emanuel yo voy a decir lo siguiente a veces la gente cree todos creemos que un viceministro tiene mucho poder y a veces ni siquiera es ministro en alguna cosa puede decidir pero forma parte fundamental del gobierno no 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 estamos totalmente de acuerdo lo que te quiero decir es que a veces uno cree que es un viceministro un procurador de corte modestia y aparte y escúchame Carolina cuando renunciamos al puesto tenemos 35 federaciones deportivas que era el área que nosotros terminamos de dirigir y debo manifestarte aquí de que cerca de 18 a 20 lloraron cuando nosotros nos fuimos y lloraron no porque realmente se alegraron sino porque habían en nosotros el canal ideal para resolver el problema de los atletas de alto rendimiento y de las federaciones deportivas que eran nuestras responsabilidades y los atletas de alto rendimiento de San Francisco están ganando bien están cómodos con relación al rendimiento deportivamente por ejemplo hay un muchacho aquí que es judoca que ganó Madison gana 35 mil mensual una compensación porque no tienen eso beca en España ahora porque vive en España igual que Ana Rosa creo que son dos atletas nosotros ganamos 40 medallas de ella 11 de oro y de esas 40 medallas San Francisco de Macorí San Francisco de Macorí ganó dos medallas una de oro que de Ana Rosa y me dijo que fue yo puedo traer aquí varias botellas que de gente ganó 30 mil pesos eso fue eso fue directo eso fue eso fue de manera directa hay que comparar es que le están pagando eso fue fue una orden pero hay una cosa pero es bueno pero es bueno que ya sepa no no aquí hay familia que tienen 35 empleos ellos solos no tú lo sabes no tú lo sabes pero díganos pero díganos porque es una denuncia y es y es la desviación de fondos públicos si usted como candidato y es funcionario tiene la responsabilidad de hacer este tipo de denuncias no sé qué tiempo me queda porque vinimos para el gobierno pero yo estoy en condiciones porque quiero dar los cajetazos también no sé qué tiempo me queda porque yo no rehuyo mire hemos escuchado su propuesta hablar de la creación de dos funerarias del aspecto del deporte del arte de los parqueos y un proyecto de vivienda luego de que sea posible canalizar esa entrada de dinero nosotros hemos venido planteando en San Francisco de Macorís la necesidad de un desarrollo o sea un desarrollo de la ciudad en el aspecto que tiene que ver con la creación de fuentes de empleo con las industrias con crear la situación de que nuestras las condiciones gracias de que nuestra gente no piense en la capital o irse fuera del país o sea nuestra gente de San Francisco de Macorís porque en San Francisco no tenemos grandes industrias que podemos decir o sea en ese sentido no escuché no lo escuché decir nada en lo que tiene que ver con el desarrollo de San Francisco de Macorís en ese sentido mira el ayuntamiento te habla de algunos acuerdos faltan algunos acuerdos mal la mesa de la salud en procura de la cañada los despedicios sólidos no he hablado todavía el tema fundamental de lo que es los recogidos de la basura y el reciclaje que tenga un tema pendiente ahí con como le llaman la compañía móvil solución que tenemos que sentarnos dentro de los convenios que lo llevaron a hacer la contratación y que debe de ser revisado mira Carolina cuando tú diriges un ayuntamiento como el de San Francisco de Macorís con las ideas que nosotros venimos planteando y la organización que tenemos esto va a traer como consecuencia el elemento que tú tienes claro el capital se va donde ve mayores posibilidades hoy en día el capital financiero lo que está buscando es área como la comunicación que te deja mucho y área y prácticamente la transformación que es lo que genera realmente la cantidad de empleo yo te digo a ti por ejemplo la cervecería genera más empleo ahora en la 20 y en los camiones que produciendo en sí la cerveza la cerveza es toda mecanizada ya todo el proceso mecanizado ha disminuido en la industria más de un 60% de los empleados pero básicamente el ayuntamiento lo que tiene que preparar es las condiciones para que entonces el capital privado se vea en la tranquilidad de que aquí hay las condiciones necesarias para invertir ¿cómo se hace eso? bueno tú tienes que hacer por ejemplo ¿qué tenemos con la cuestión de la unión de la unión de juntas de vecinos porque nosotros tenemos la posibilidad de que estamos todos organizados en la junta de vecinos nosotros tenemos un acuerdo con ellos el acuerdo consiste en que cada junta de vecinos que tiene un sector va a ser un levantamiento de la cantidad de clubes de la cantidad de amas de casa de organizaciones de la cantidad de comercio un levantamiento de toda la fuerza viva de su área cada una tendrá para entonces el ayuntamiento tendrá las informaciones necesarias y que nosotros le daremos a cambio a la junta de vecinos lo primero que vamos a hacer es para que tengan como dicen un abogado carácter jurídico o personalidad jurídica es que le vamos a entregar su RNC para que sea una institución y también el 10% del presupuesto participativo a un compromiso de nosotros canalizarlo a través de la unión de junta de vecinos porque la unión de junta de vecinos son las representaciones de los sectores pues con ellos entonces organizados estamos en eso que va a traer consigo que cuando tú tienes ese nivel de acercamiento con ese nivel de instituciones van a disminuir lo que son los niveles de protesta y ahí entra lo que tú decías ahorita el clima de tranquilidad para la inversión mira una cosa es importante estamos estamos a menos de 39 días bueno a 39 días su gestión estará acompañada por un grupo de regidores que visión usted tiene de la relación del consejo y la alcaldía que siempre ha sido uno de los temas de conflicto sobre todo sabemos que Alex se ha tenido que enfrentar a situaciones de gobernabilidad en momentos me refiero al consejo y sus criterios de administrar si yo creo que es un elemento importante desgraciadamente Alex fue más al palacio de justicia que a sesiones que se celebraron producto de lo que usted plantea pero yo creo que hay dos campos bien delimitados el consejo de regidores forma parte del ayuntamiento y la responsable de la parte normativa fiscalizadora de las acciones del ejecutivo y si entendemos que es el consejo que muchas de estas cosas que nosotros estamos planteando requieren en gran medida la aprobación del consejo y en algunos casos el 75% de la matrícula hay un comentario que hace un amigo televidente a través del whatsapp y es sumándose al comentario que hacía Geryan dice es como dice Geryan en Manuel Trinidad tiene 20 años como funcionario yo no dije yo pregunté bueno y no 20 años como funcionario y no ha hecho nada por San Francisco de Macorís bueno agregarle a ese amigo o amiga de que ah si disculpa Bolívar Camilo cuando el amigo Bolívar no se que edad tiene pero nosotros fuimos funcionarios de primer nivel del ayuntamiento y modesta y aparte cuando usted pasa por un semáforo de San Francisco de Macorís el propulsor de eso fui yo y aquí los eventos deportivos que se realizaron en el país aquí en San Francisco de Macorís para no hablar de eso fueron muy pocos los eventos organizativos que si eran anual que no tuvieran la mano amiga del ministerio de deporte canalizado a través de nosotros a lo mejor no es deportiva hasta Camilo y no desconoce yo creo que esa parte hay que delimitarla en el sentido de que se haga una especie de comparación cuando tú no eres el incumbente de la cartera que está sujeto a una definición de inversión del que está arriba ahora bien que sea una parte cercana y procuradora de esos recursos para hacer actividades aquí creo que aquí todo el mundo reconoce que tú has sido un propulsor de esas actividades agradecemos mucho agradecemos agradecemos que tiene que volver porque realmente se nos quedan temas como ornato mercado tránsito transparencia hazla pero falta la pregunta tuya hazla tenemos tenemos a la inméndia en el palacio en una en una en una intervención en vivo mira yo usted no va a ir para el palacio si si yo voy quédate ahí para preguntarte algo me dicen que la audiencia solemne es ahora luego será la ofrenda y finalmente la misa correcto bueno Fulvio tú tenías una pregunta en el tintero para Emanuel Trinidad que sigue con nosotros dice Miledi que tú no tienes que buscar nada en el tren a la sindicatura porque ella va a ganar con el poder dijo eso ¿dónde dijo eso Fulvio? Fulvio Fulvio yo no creo que Fulvio no se va a inventar eso Fulvio no se va a inventar ya ya por Dios deja que Fulvio haga su pregunta ¿cómo fue Fulvio? se va a ganar con se va a ganar con el poder mira yo creo que el proceso pasado del 6 de octubre que se dio quizá ellos están pensando que con recursos y trayendo un payaso como el Pachá a distribuir riqueza el dinero aquí del Estado nosotros vamos a defender el voto lo que pasa que hay desesperación hay desesperación en la cúpula del del danilismo que ya comienza su conteo regresivo yo le dije aquí a ustedes que esta iba a ser las últimas navidades que iba a tener la cúpula del PLD en el palacio y así va a ser porque la oposición ha decidido de que ya está cansado de la dirección del Estado del PLD y va a suceder aquí igual va a suceder aquí no hay posibilidades ahí en el PLD son más los que se quedaron que son leonelitas que los que se fueron y a pesar que ya dijo un programa aquí que los que se fueron fueron personas insignificantes yo diría bueno el PLD tiene tres regidores y dos cogieron para acá para Andrés Lionel el PLD tiene tres diputados y dos están para acá que Juan Compré y Lupe Núñez que se quedó porque tiene que quedarse ahí y va a salir diputado y el diputado va a votar con los votos de nosotros es innegable y hay unas regidoras que la mitad también está ahí para no decir que se fueron todos y si una figura como Andrés Acorda que es el presidente provincial es significante Luzelene que es un símbolo del PLD y de esta ciudad yo que fui presidente municipal por espacios de 18 años Juan José que es el activista más importante en términos políticos que tiene San Francisco de Macorí porque yo lo he definido como el obreo de la política porque no hace otra cosa que no ser político y el gran desarrollo que tuvo el PLD en gran medida se debe a los cuadros entonces toda esa parte se fueron se fueron y para nosotros y para nosotros nosotros presentamos cuatro regidores que ganaron la convención allá que quisieron venir para acá y son candidatos de nosotros y presentamos la mejor boleta es decir que tranquila 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 vamos a ver la pregunta del amigo del vidente quien es yo no tengo inconveniente me la enviaron me enviaron la pregunta de manera directa la persona al parecer no quiere pregúntale si tiene contactos estudios para convertir el vertedero en lugar de una generadora de enfermedades a una generadora de riqueza excelente pregunta y yo en un programa cuando decía ahorita que tengo que reunirme con Movisoluciones porque ese contrato hay que revisarlo y el contrato conlleva reciclaje la basura yo la veo como una materia prima productora de dinero y cuando hablamos aquella vez que dimos nuestro voto fue porque el presidente en ese entonces me decía a mi no me interesa recoger la basura a mi interesa explotar la basura y producciones y yo digo bueno pues para adelante entonces esa situación nosotros la tenemos muy bien prevista en nuestra visión municipalista de la necesidad de transformar los desechos hombres ¿cómo te sientes con la propuesta de regidores que te van a acompañar? excelente tengo un mejor cuerpo de regidores no puede ser mejor sobre todo Francia incluso puedo decir aquí que la victoria mía está asegurada no tanto por mi condición y la vicealcaldesa que llevamos que es excelente sino por ese cuerpo de regidores bueno señores gracias a Emanuel Trinidad Pueyo candidato alcalde por la fuerza del pueblo aquí en San Francisco de Macorís y su respuesta ¿verdad? y someterse al interrogatorio nuestro y faltaron temas el tema de su bueno nosotros vamos a una pausa cuando regresemos seguimos con más contenido del programa y más cobertura del día del poder judicial no se vayan porque hay más contenido bueno yo me voy de mañana de mañana bueno continuamos continuamos un interesante porque yo voy a tratar ese tema ahorita detrás de cámara de lo que él está hablando muchachos lo voy a tratar ahorita igual de datos en los trabajos internos de nosotros en el aguacate nos van a dar una pena mira ¿es verdad? sí allá nos van a dar ah no sí allá pero dime tú ¿qué significa eso? en materia del doctor en el aguacate en el aguacate en la zona norte de San Francisco va a ser una pela de calzón no no en el aguacate no y el aguacate escríbelo en el aguacate seguir insistiendo o hacer planteamientos de debilidades en torno a la fuerza del pueblo después del 6 de octubre la política nacional cambió radicalmente ha debido los políticos y los partidos reorientar sus objetivos y esto es una campaña corta hacia la hacia la búsqueda del voto del 16 de febrero me refiero a lo municipal sí y han habido a lo interno tanto del PRM del propio el PLD no tanto y nosotros que hemos planteado una candidatura con Inmanuel Trinidad hablando de que haya necesidad de candidatos que tengan votos la construcción del candidato hoy es diferente a la construcción del candidato de ayer y la gente tiene que visibilizar sus mejores propuestas sus mejores hombres a la función municipal de lo contrario vamos a tener repetidas veces las mismas desilusiones y problemas en la alcaldía de San Francisco de Macorís pero precisamente en función de eso tú hablas de que hay que cambiar pero ninguno y hay que decirlo ninguno de los candidatos a la alcaldía en San Francisco de Macorís no no y ninguno representan un cambio hay que decirlo por ejemplo no 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 porque por ejemplo hay que decirlo el señor Inmanuel Trinidad fue viceministro de de deporte veinte años no pero no funciona no funciona con presupuesto pero igual Félix Muñoz fue gobernadora ya ha sido diputada ya ha tenido tú me entiendes quizás Siquio es el que representa un poquitico pero sabemos la situación que tiene Siquio dentro también dentro de de su propio partido que no es una situación fácil ¿cuál es la situación? ¿cómo es cuál es la situación? ¿qué tiene dentro? lo digo muchachos sí sí dilo bueno entonces fuentes muy de entero crédito dentro del PRM no se informan que la situación de Siquio NG de las Rosas dentro del partido es difícil tú sabes qué pasó con esa fuente con Franklin Romero tú sabes qué pasó con esa fuente con Nicolás Hidalgo oye los candidatos diputados tú sabes qué pasó con esa fuente y un rechazo y un alto rechazo tú sabes qué pasó con Franklin Romero tú sabes qué pasó con la fuente pero ya hay más personas espérate hay más para aplicar es que ellos saben ellos están hablando sin código ya él sabe lo que tú le vas a decir tú y yo estamos en el medio ellos están hablando sin código ¿qué pasó con esa fuente? vamos a ver ¿tú sabes dónde dónde que está la división? en el mismo grupo que se quedó con Miledi en el mismo grupo hay una división también hay una división ahí sí hay problema tú sabes el rechazo de Miledi ¿cuál es? 32% el día de hoy un rechazo hay una división dentro del PLD también hay que decirlo tenemos que ser sinceros hay una división dentro del PLD pero también hay una división interna dentro del PRM un rechazo de gente que lo voy a traer aquí los tres tenemos una llamadita de gente de gente que vio que Siquio para explicar a la gente que me está viendo y no se queda la idea cortada cuando Siquio se fue del PRM para el PRD y ahora volvió como una imposición de arriba a los miembros del PRM de aquí no le gustó eso es tema superado hay gente que está apostando al fracaso de Siquio NG dentro del PRM bueno buenos días recuerda mi comentario buenos días buenos días eso es tema superado adelante caballero buenos días primero te voy a decir que dentro de los candidatos a la alcaldía de San Francisco de Macorre para mí la que menos oye me puede hablar es Milady Nguyen primero perdón fue gobernadora dime que hizo por San Francisco de Macorre primero perdóname como diputada cuatro años ¿qué ha hecho por San Francisco de Macorre? dime qué proyecto al menos de la Juca la cosa esa de la Juca que no que eso es una loquera eso ni se sabe la Juca donde quiera solamente oye bien pero cuál es si donde quiera tú vas donde quiera encuentras a la Juca donde quiera le corresponde al Ministerio Público eso no oye yo te estoy hablando de proyectos importantes para la provincia Duarte yo te estoy hablando de proyectos importantes para la provincia y oye si fuera por voto y si fuera porque la población valorara aquí hubieran dos alcaldes que es el chino de Alianza País y Siquio NG de la Rosa después olvídate pero que muchísimas gracias al amigo televidente debemos ir al tema central cuando uno por ejemplo va a a elecciones usted tiene que tratar de consultar la mayor cantidad de votos y usted sabe cómo se hace eso con estructuras haciendo efectivo la intención del voto no es que yo fui que hice mejor trabajo en el año tal no usted tiene que tener una estructura de gente que haga posible que ese voto o esa intención del voto sea efectivo el día de si usted no cuenta con eso usted va a perder de cualquiera que tenga más gente y que pueda movilizar más gente entonces con relación a eso dentro del PRM al igual que dentro del PLD hay división que quiera ocultarlo Fulvio aquí hay división en el PLD pero no en nosotros yo se lo respeto pero tampoco puedo venir a decir los PLD que no es verdad que hay división hay problemas dentro del PLD pero también lo hay dentro del PRM nosotros conocemos en Manuel Trinidad Pueyo y su comportamiento y conducta en lo que ha sido la vida política puedo dar fe y testimonio de cumplimiento sobre todo en los acuerdos sobre todo en los proyectos y decirte que recordar que los viceministros no manejan presupuestos son canalizadores pero esas canalizaciones están superditadas a la posibilidad del presupuesto del Ministerio de Deporte cuando hablamos de dirigentes que ha sido Manuel Trinidad es reconocido toda la clase deportiva los reconoce y sobre todo en el baloncesto en el nivel cluístico cuando tú hablas de deporte habla de Manuel Trinidad y nosotros sabemos claramente que sería un gran es un gran activo y un administrador fiable que tendríamos en San Francisco si el pueblo mira hacia nosotros y digo hacia nosotros porque lo estoy acompañando como candidato a la regiduría y es una de las bases de nuestra propuesta un consejo de regidores para la gobernabilidad que es una llamadita eso es importante saber buenos días perdón buen día bendición bendición para mi hijo y para todos ustedes gracias mira yo estoy de acuerdo con lo que Franci dice respecto a Emmanuel y desgraciadamente a pesar de que somos muy amigos de Siquio debo decirle que en el pueblo de San Francisco todavía está vivo que Siquio a mitad de ser ejecutivo del ayuntamiento cuando fue alcalde cuando fue síndico se fue a Santo Domingo y dejó a San Francisco de Macorís a la suerte de Félix Rodríguez eso no fui yo que lo dijo que confía en el corazón de San Francisco de Macorís de la presidencia podía también aportar más a San Francisco y así lo hizo la obra está ahí la que hizo San Francisco pero mira lo que dice pero escúchame Julio permíteme y Siquio tuvo mucho que ver en eso lo que dice doña Lourdes no deja de tener razón la gente votó por Siquio ojo esto no es un ataque a Siquio estamos analizando lo que Félix hizo después no tiene que ver con Siquio tiene que ver con el PLD pero no con Siquio pero escúchame Fulvio lo que doña Lourdes está diciendo y es cierto es que el pueblo es una opinión de ella no es el pueblo el pueblo pero es una opinión pero es una opinión que mucha gente la comparte que tú la compartas pero está bien pero que tú la compartas tiene que permitir eso lamentablemente hay que decir que Siquio en Eje de las Rosas y esto no es un ataque sino estamos hablando analizando las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos Siquio cuando fue alcalde aquí se fue a la mitad de su periodo y fue elegido por cuatro años pero oye fue una oportunidad de tener un ministro de estado secretario de estado de la presidencia y es poca cosa y ahí están las obras que se trajeron a Macorís muy bien vamos nosotros el electorado no lo ve así la gente que vota por cuatro años por una gente quiere ver los cuatro años de gestión de esa persona vamos nosotros interesante debate que podemos tratar mañana de manera más amplia en las condiciones de los candidatos a la alcaldía y las posibles tensas situaciones que se están dando a lo interno de los partidos y también Trinidad no me han dejado decir una palabra no por ti y también el que está y que no está con Sikyo Nicolás hace cuatro días estaba con Sikyo en el Gineal haciendo política no me van a sacar de contexto yo tampoco he dicho que ni Franklin ni Nicolás están con él que hay una situación interna hay una división y tú sabes cómo se maneja eso hay una división dentro del PLD vamos al tema central hay que decirlo quería resaltar que Sikyo visitó anoche a Emanuel Trinidad mientras estábamos compartiendo en su cumpleaños y junto a él Franklin Romero bueno como dice la fuente de ella ya es decir que no es así no vea no vea la política no vea la política porque gente anda junto la política no se ve así lo que saben bueno que ustedes saben lo que pasó aquí o lo digo lo digo ustedes saben lo que pasó aquí cuando Alex Díaz ganó que hubo una facción del PLD que aunque estaba ahí mandó vota en contra o no vamos a hacer los otros pero eso se sabía ah pero lo ves el hecho de que tú andes con una gente no necesariamente se demuestra que andaban juntos porque están juntos ahora vamos 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 acá tenemos la situación que aunque ha bajado un poquito el nivel en los medios está prácticamente inactiva las declaraciones que diera César el abusador denunciando que el apresamiento de su esposa es la forma en que un importante político con quien tuvo vínculos busca mantenerlo callado estas declaraciones de César Emilio Peralta el abusador reveló en Colombia que tiene vínculos con un político dominicano considerado como el principal capo de la droga en el país fueron ofrecidas desde la cárcel de Colombia en donde dio una entrevista a una periodista dominicana Carol Pérez tenemos declaraciones de la periodista vamos a escuchar a Carol Pérez insiste en que Marisol no tiene culpa de nada eso es lo primero que por tal razón ella no debe dar no tiene por qué estar presa pero después insiste que él tiene que tuvo vínculos con un importante político de la República Dominicana y que aparentemente esa persona es el que la tiene presa para que él se mantenga callado esas son las palabras de él que me dijo textualmente y lo aclaro para que no haya confusión con eso él en ningún momento me habló de nombres ni dijo que lo va a denunciar mañana o pasado mañana porque ese no es el plan él insiste en que tienen que soltar a su esposa y que ese vínculo con ese político importante muy seguramente es la razón por la que la tiene presa a ella ¿te refirió algo más sobre este supuesto político y su relación con él? Sobre esta información habría que preguntarnos ¿cuáles son los cargos que se le imputan a la esposa del abusador? En caso de ser cierta la información ¿quién es el alto político dominicano con el cual tenía vínculos? Y si en efecto la Procuraduría la Procuraduría de la República le está dando el debido seguimiento a esta denuncia Mira, esta situación de la que plantea César el abusador de que es una forma de presión hacia él el hecho de mantener a su esposa encarcelada para que él no dé declaraciones de funcionario o de un funcionario de alto nivel con el cual él tenía vinculaciones es muy terrible y pone en jaque de ser cierto a esa persona a la que él está denunciando de ser puesta en libertad la esposa de César Emilio Peralta el abusador Ah, bueno pues es cierto lo que él dijo que si hay vínculos con ese alto funcionario ahora bien si no lo hace que eso es lo que esperemos para que entonces el abusador diga ¿quién es ese funcionario? que entendemos que no puede ser más de uno pero específicamente él cita uno de alto nivel pues diga quién es a la justicia dominicana a propósito del tema que hemos estado planteando en el día completo del programa en el programa completo o sea a la justicia dominicana no le ha interesado dar seguimiento tener respuestas someter a quienes están involucrados a los de alto nivel no, a la justicia dominicana no, al procurador no le ha interesado ir a Colombia bueno, al procurador como no le ha interesado ir a Brasil ni tampoco que haya nadie de alto nivel con estos temas a mí me resulta me resulta me resulta confuso que un individuo buscado internacionalmente preso en una cárcel de alta seguridad y que antes de ser sometido a a las autoridades tuvo un evento en Colombia donde murió una persona un intercambio de disparos que él salvó la vida o no se sabe si es que andaba con los sicarios porque él estaba en una zona exclusiva de Colombia y que le den una entrevista en boca ratón para para que esta periodista que no tiene no la conocemos de por sí pero es periodista y es dominicana y es dominicana por primera vez se le permite a un periodista tener un acercamiento con un capo de esta naturaleza eso es lo que me llama la atención hay que ver las condiciones bueno pero entonces o no tiene el carácter de peligrosidad o no tiene el carácter que se le ha dado hacerse el abusador para las autoridades colombianas como para las dominicanas miren o es algo mandado a a publicar pero desde donde yo veo es lo que me pregunto es que me resulta extraño que se tenga acceso a una cárcel de alta seguridad y que se tenga un caso señores es que dice ella que le llevó un mangú y tú no sabes que desde afuera quien determina si lo envenenan a ese hombre y la seguridad del estado no sabe que eso es así Francis él la eligió a ella él se le da esa oportunidad él la eligió a ella para que lo visite y le llevara un mangú no 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 sé ella le llevó dice que le llevó un mangú pero él la eligió a ella a la única persona que le va a dar información a esa fulana pero que ya lo pidió óyeme pero que hay una petición de él tiene un derecho pedir con quien se quiere entrevistar con fulana eso fue todo hay un derecho eso no es derecho bueno porque está detenido preso no tiene y la información la llamada exclusiva no era necesaria porque era pública y la información que él brinda y la información que él brinda es un chantaje es un chantaje entonces te estoy diciendo te estoy diciendo va cogiendo ahora tú estás cayendo ahora mismo si no es que tu comentario en la explicación que me estás dando por mis dudas me va llevando a mí entonces a una parte de que fue planificada ok te la compro fue planificada pero que precisamente sea un argumento una estrategia para presionar autoridades dominicanas desde allá y que sepan el sentir de él respecto a su esposa es prácticamente que desde allá de la cárcel él utiliza ese mecanismo para producir el populismo penal que estamos hablando de que no sea un órgano sino por petición del 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 inculpado en razón de que su esposa está detenida por ser parte de la red la tienen como tal parece ser porque tampoco aquí se ha querido dar fulvio una explicación a ciencia cierta para mí ella debió de estar suelta ese cabildió sí sí ese cabildió con todos sus abogados y logró esto que esta señora yo lo hago así como más sencillo que fue así ahora 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 en este chantaje me surge a mí la pregunta y las autoridades de Estados Unidos que lo investigaron no tienen ya esa información o no es competencia de ellos divulgar la competencia de él si las autoridades dominicanas sucumben a este chantaje simplemente se ve que hay están encubriendo a alguien otra cosa 20 años trabajando en un país de una manera libre que nadie lo tocaba con todos los negocios en la zona más colorida de la ciudad de Santo Domingo y nadie lo tocaba ni siquiera impuesto pagaba desde luego que hay una protección hay una protección ahora en esta protección no implica una sola persona implica todo el engranaje de lo que es ahí pueden estar involucrados no digo que así sea pueden estar involucrados altos mandos militares pueden estar involucrados altos mandos políticos pueden estar involucrados altos mandos empresariales en el lavado de por ejemplo en las construcciones de megas obras en fin el hecho es que de todos los entramados hay un cabecilla siempre que dirige aquí puede pasar él dice si no me sueltan a mi esposa voy a decir el nombre del cabecilla es al cabecilla que le está tirando con relación a esto entonces tiene que ser perdón extremadamente influyente para que tenga detenida a una persona que es lazo directo de César el abusador y él mismo dice ella no tiene que ver con un negocio ella se trataba como ama de casa ella se trataba de la educación de los niños pero ella no sabía que los yates y eso no provenía de otro lugar que no sea de él pero ella no tenía conocimiento pero no te obligabas realmente obviamente obviamente que yo tengo la concepción de que ella debió de estar suelta si no tenían cargo sobre ella que el hecho de ser esposa no significa que ella sea cómplica ahora bien del punto de vista de la justicia lo penoso de todo esto es que contrario a lo que establece la constitución y las leyes dominicanas se tenga una persona en calidad de cautiverio para entonces subyugar a otro para entonces chantajear a otro y obligarlo a que se entregue o a que diga lo que ellos quieren que diga lo que él dice es un chantaje también de la procuraduría entonces el tener presa a la mujer o el que sea verdad la propia constitución establece que nadie es penalmente responsable por el hecho del otro es decir si él fue que cometió sus hechos si la procuraduría el ministerio público tiene su imputación en contra de él ¿por qué tenerla ella guardando prisión? ahora si el ministerio público tiene por ejemplo contra ella algunas imputaciones lo que tiene que hacer es procesarla y someter a la acción de la justicia en función de las imputaciones y de las pruebas que ellos supuestamente tienen en contra de ella ahora es ilegal y es un populismo y es un abuso y un exceso de autoridad el hecho de que ellos tengan a esta señora presa porque era la esposa de de César el abusador cuando la constitución y ahí quisiera que hagamos énfasis porque hablamos de defender la constitución hablamos de ser demócratas hablamos de cumplir las leyes pero hablamos de cumplir las leyes cuando nos conviene cuando no nos conviene no la cumplimos y entonces en este caso en este caso hay un exceso de autoridad y una violación a la constitución nuestra carta magna y a las leyes dominicanas y a los procedimientos ella no debe estar guardando prisión por el hecho de otro el hecho de que su esposo cometiera los hechos que supuestamente se le imputan porque todavía no le han sido probados en un juicio es un exceso repito de autoridad un abuso y un chantaje lo que le están haciendo un chantaje pienso que aquí tenemos Francis tres posibles escenarios lo decíamos pero vamos a definirlo de manera precisa valga la redundancia si las autoridades dominicanas ceden a soltar a liberar a la esposa de César el abusador bueno eso te da como respuesta que si hay un funcionario de alto nivel como bien decíamos entendemos que si que hay mucha gente implicada pero el cita contra ella hay que soltarla pero que no pueden utilizar ese argumento ahora porque entonces debió de estar suelta de un principio lo que sucede es que si la sueltan mañana si la sueltan hoy lo que vamos a entender que claro que es una respuesta a esa petición de César el abusador de no decir quien es alto funcionario ahora bien si no lo hacen entonces César el abusador debe de decir quien es ese alto funcionario a quien él está supuestamente vinculado otra de las cosas y que deje su que deje su bulto que no es uno que deje su bulto de decir que un alto funcionario que él sabe y la sociedad completa sabe que no es uno que es el palacio en el palacio nacional bueno ahí no te puedo decir pero yo sé que bueno sencillo ella es ella es sobrina sobrina directa de Montalvo el ministro de la presidencia mira lo que decimos no no pero 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 te voy a decir una cosa ella es sobrina de Montalvo ella y está presa lo que si tenemos en la historia de nuestro país Francis es que en estos casos siempre hay funcionarios hay altos militares y podemos recordar el caso de Quirino el caso de Figueroa Agosto ¿tú sabes de quién ella es? de Franco en Franco sí que estuvo en las mismas condiciones que ahora César Francis ¿qué te dice el caso Quirino? ¿qué te dice el caso de Figueroa Agosto? ¿quiénes eran los que estaban involucrados y permitieron esta red amplia de narcotráfico en nuestro país? o sea indiscutiblemente deben de haber autoridades o sea solo no lo pueden lograr y no creemos que este sea la excepción vamos a Whatsapp y a ver qué nos dicen los amigos televidentes iniciamos con Rosanna que nos dice buenos días yo fui a la escuela a llevar mis niños y les juro les juro que pensé que no había clase cuántos padres irresponsables quiero en mi tiempo tocar un poquito ese tema gracias Rosanna una madre responsable Leonel Ureña desde Villarriba nos dice buen día feliz año 2020 en la ocasión en una ocasión me dirigí al Ministerio de Deporte en busca de un aporte de útiles deportivos para celebrar un torneo un torneo de softball en Villarriba y por no ser del PLD nos rechazó la petición ¿pero quién? nos dijo que no podía porque la carta de solicitud no estaba firmada por Lupe y Morenito Trinidad ella se refiere a Trinidad Leonel denuncia quién fue para que lo digamos es Trinidad porque él lo dijo cuando estaba en la entrevista y es del ministro se refiere a Trinidad yo me resisto a creer que no porque yo conozco a Trinidad y lo que podía dar lo daba bueno yo le estoy diciendo que conozco a Emanuel y siendo yo parte de una estructura política aliada cuando Emanuel da una opinión o ofrece sus servicios lo cumple Fanny Mendoza nos dice y no es verdad que vaya a poner entre de primero lo político partidario Fanny Mendoza nos dice sobre la pregunta del día que es si cree usted en la justicia dominicana dice ella el poder judicial es cuestionable nos dice Elsa López desde las Guaranas no confío en el poder judicial dice Nelson Mata del ciruelillo dice buen día pero Emanuel no tiene ningún plan para el mercado público no tiene planes para la seguridad y para mencionar las basuras que estuvieron las basuras estuvieron recordar recordárselo él habló de esto aunque no detalló 6495 dice buen día pero nos hace una sugerencia cambiar sobre la alfombra cambiar el amplio el ángulo la casa está mucho mejor gracias vamos a tomarlo en cuenta Virginia de la urbanización castellana dice buenos días ya veo que atacan a Siquio porque se fue a la capital para ser ministro en la presidencia pero no mencionan a Juanito que dejó la gobernación y está en los comedores económicos de Santo Domingo díganme feliz año nuevo vamos a decirle a Virginia que por Juanito nadie votó a Juanito lo designaron gobernador de la provincia de Duarte y así también lo designaron encargado de los comedores económicos usted no puede por ejemplo decir aquí a una gente que lo designa otra cosa es una gente que sea elegido además no se pueden comparar no se pueden comparar porque es que lo que Siquio logró para traer para Marcorí eso no se puede comparar ninguno de estos funcionarios ha traído nada para Marcorí ninguno no ha traído nada a Marcorí lo trajo Lunes Sánchez nada estamos hablando de la fortaleza y las levidades de los candidatos y Siquio deberían grabar este programa gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y a la verdad que fuera del aire se hace un programa sumamente interesante y llegó el momento de escuchar a Carolina Medina con su tema déjame decirlo de nuevo es para afuera que van no se le va a dar el gusto muchas gracias Fulvio escúchenlo bien o sea nosotros necesitamos cambio y necesitamos cambios verdaderos el PLD la plaga morada como dice Guillermo Moreno hay que sacarla de las instituciones ¿por quién? de la República Dominicana no tengo una propuesta porque no soy candidata no porque tú me dices yo propuesta no tengo porque no soy candidata ahora bien sigue hablando Carolina ahora bien y ese no es el tema pero déjame hacer algunas puntualizaciones a quienes entienden que seguir con lo que tenemos es lo mejor para seguir con el PLD para seguir con Gonzalo Castillo para seguir con esta gente que tiene años y años en las diferentes instituciones que han sido que han sido congresistas que han sido gobernadores y que tú lo ves por ahí y cuáles son los grandes logros que han traído para nuestra provincia pero si nos vamos si nos vamos al plano gubernamental ¿cuáles son los avances que exhibe la República Dominicana en 20 años de gobierno? ¿cuáles son? si tenemos carreteras ¿a qué costo? tenemos 9-11 tenemos ¿qué más podemos decir que tenemos? tenemos mucha corrupción tenemos hospitales ustedes saben cómo están tenemos tan destendidas tenemos grandes resultados horario extendido ahí es que voy tenemos están infantiles si tenemos grandes resultados República Digital en las evaluaciones tenemos República Digital si está funcionando República Digital donde está funcionando exacto la República Digital y gobierno electrónico que antes tú tenías que coger para la capital llevar papeles y hacer ah que sí te lo puedo demostrar la República Digital abrimos la Procuraduría para que vean por ejemplo cómo me llegó en ese cuarto mío que no tengo aquí en la capital se puede hacer pero hablar no me hable de eso pero hablar de República Digital como dice Génesis no es la realidad lo han vendido han vendido la República Digital mucho más allá de lo que se ha podido lograr si es cierto que en instituciones como la Procuraduría el Ministerio de Educación usted puede tener acceso fácil y sin tener que durar varios días o sin tener que dirigirse a una institución pero República Digital o sea hablar de que la República Dominicana está digitalizada porque eso es lo que venden no es así lo mismo con lo de la Tanda Extendida lo mismo con lo de Punta Catalina con la seguridad social o sea tú hablarme de un gobierno que tiene dos décadas y que no te ha podido resolver un solo problema fundamental olvidémonos de eso que hemos citado de República Digital y demás háblame de seguridad háblame de educación háblame de salud por Dios hay que salir del PLD de este país y entendemos que si el PRM es quien tiene la mayor posibilidad de llegar a gobernar no es solo un cambio por decir que vino uno y se quitó otro es un cambio real o sea necesitamos un cambio real y ciertamente algunas de las propuestas empezando por la justicia que hace Luis Abinader y el equipo del PRM en lo que tiene que ver con el sistema de justicia que ciertamente en otras ocasiones lo hemos criticado porque lo hemos visto como tambaleando y la juventud y la mujer en los últimos días en los últimos meses ha asumido una posición vamos a decir un poquito creo que todavía le falta un poquito más firme en lo que tiene que ver con el sistema de justicia dominicano entonces nosotros esperamos que para este año podamos salir de la plaga morada quiero tengo unas imágenes de acá es a nivel local quiero hacer una denuncia San Francisco de Macorís y otros pueblos pero me voy a limitar al nuestro que es el que más nos preocupa y el tema de la utilización de los espacios los parqueos las aceras el disturbio que se arma donde están los famosos bares drinks en una zona específica quiero hacer esta denuncia que es de orden público o sea es de seguridad vial esta es la zona de la avenida Libertad con ingeniero en otras ocasiones hemos citado hemos hablado de esto pero no de manera vamos a decir con tiempo y con imágenes quiero hacer un llamado a la policía nacional a todas las instituciones que tienen que ver con el ordenamiento la regulación y la preservación de la tranquilidad que los ciudadanos se puedan mover de un lugar a otro que los vehículos puedan transitar puedan vamos a decir correr libremente esto es la avenida Libertad con ingeniero por ahí sabemos que es una de las avenidas principales de nuestro pueblo y mi pregunta es pienso que la policía nacional tiene que tomar tiene que tomar acciones para resolver esta situación del tránsito en esta zona no solo los fines de semana ya cuando empieza jueves viernes y por supuesto sábado y domingo eso es un pandemonio o sea que está pasando con las autoridades locales que permiten este tipo de desastre en zonas tan importantes donde la familia donde el que trabaja no puede cruzar por ahí si ustedes se fijan miren los motores como están en medio de las calles ellos entienden que esa vía ahí cuando se va a subir para la ingeniero es de ellos que ellos tienen un parqueo ahí para estacionarse a ver todo el ambiente de la zona a ver cómo están los drink a ver a los demás bebiendo y andan todos parece no sé si es de carnaval o qué pero piensan que es una zona libre de diversión donde ciertamente hay negocios que tienen todo el derecho de hacer su vida comercial ahora bien los ciudadanos que se apostan en estas aceras en el medio de las calles están bien tienen los negocios sus derechos ahora bien los ciudadanos si tienen el derecho de transitar por ahí no puede una persona mayor no puede cruzar un adolescente no puede usted cruzar si quieren vehículos porque las condiciones de desastre de desorden en las vías públicas de ahí no es posible casi cruzar atención a la policía por dios y sabemos que ellos pasan por ahí porque los hemos visto se estacionan a ver cómo está el ambiente a supervisar que todo esté que no haya disturbios que no haya pleitos prive el tránsito la DGC nosotros sabemos que de noche no trabaja la DGC en San Francisco de Macorís solo está en el Parque Duarte en horas del día de noche al parecer no hay situaciones de tránsito en San Francisco de Macorís y me imagino que en el país porque el horario de la DGC y las situaciones y el ordenamiento y la fiscalización del tránsito para la DGC no existe de noche hacemos el llamado a la DGC a las autoridades de la Policía Nacional poner orden en esta zona de la Avenida Libertad con la Ingeniero y en otros puntos donde la gente le quita el libre el derecho del libre tránsito que tienen los ciudadanos vamos a poner orden vamos a resolver las cosas no creo que esto conlleve un trabajo tan grande poder ordenar una zona y una vía tan importante de nuestra ciudad de San Francisco de Macorís por Dios por favor vamos a colaborar y ayudar a los ciudadanos que se supone que ese es el rol y la labor que les compete como autoridades de orden en nuestro país muchísimas gracias Carolina por tu interesante tema y ahora después de escucharte nos toca compartir el tema con Jerjan en la antigua así es gracias lo veo sacando números voy a poner mi cronómetro aquí para que no me roben tiempo y no lo interrumpan después que les ponga su no me pueden interrumpir tiene todo el tiempo yo soy una persona muy democrática ahora lo que no podemos aquí es a opiniones cuando una gente admite una opinión decir que está equivocado porque las opiniones esos son puntos de vista opiniones teorías entonces nadie entiende la verdad absoluta esa es la parte que cada quien tanto aquí como allá debe respetar quiero iniciar mostrando unas fotografías de Puerto Rico que me envía un amigo que está actualmente allá no sé si la tienen lista muchachos yo le envía a Israel también bastante hay unas cuantas fotografías de Puerto Rico mi amigo de allá de Puerto Rico nos las envía mira la situación de si de la escuela que degeneró este terremoto de 6.6 la madrugada de hoy la situación en Puerto Rico es penosa luego de que ha sido azotado desolado por por el paso de varias huracanes y entonces ahora lo sorprende un terremoto hay problemas en la infraestructura allá vamos a esperar más adelante a ver qué dicen las autoridades y ojalá no haya pérdidas de vidas humanas la producción que nos envíe la foto que envíe de la iglesia ok mientras tanto ahí está la situación ojalá no haya pérdidas de vidas humanas en el hermano país de Puerto Rico ya más adelante hay un muerto ya hay un muerto ya ah muy bien que pena ojalá que no siga aumentando esa cifra ahí está la iglesia pero eso es un video es la foto que se ve bien porque eso fue en la madrugada todavía de noche bien bueno en lo que los niños buscan la fotografía vamos a cambiar brevemente de tema en el día de hoy que se celebra el día del poder judicial el día de la justicia yo quiero destacar una propuesta que ha hecho el candidato a la presidencia por el partido revolucionario moderno PRM Luis Abinader y es una propuesta bastante interesante que yo la veo factible y por tanto quiero saludar esta intención de Luis Abinader de intentar o de querer cambiar el sistema de justicia dominicano en esta mañana mi compañero Fulvio hablaba específicamente de esa parte yo quiero resumirlo verdad y entonces también luego hacer algunos comentarios al respecto lo primero es él habla de una de una reforma del sistema de justicia de la República Dominicana y en primer punto y ya mira que candidato tan buen mozo favorece no yo siempre he dicho que Luis a mí me a mí de manera particular Luis Abinader se me muestra como un hombre serio como un hombre como un hombre con buenas intenciones yo siempre lo he dicho porque esto no es una cuestión de pasión política uno tiene que decir la verdad y a mí me parece que en caso de que el pueblo lo elija a él porque también también tenemos que decir eso también tenemos que decir eso si el pueblo elige a otro esa es la democracia pero si el pueblo elige a Luis Abinader yo confío en que él va a ser un gobierno serio desde el punto de vista de él es lo que yo creo pero esta propuesta de justicia muy interesante es lo primero que dice es favorecer que el procurador general de la república es decir a lo que el puesto de Jean Alain sea escogido por el consejo nacional de la magistratura por un periodo de seis años sin posibilidad de ser reelecto en el cargo muy bien la presidencia de la suprema corte de justicia solo puede ser ejercida por un juez de carrera eso es correctísimo eso debe ser así un juez de carrera no un cualquiera que esté guardado por ahí en un baúl y que lo traiga lo traiga el poder político a representar los intereses políticos específicamente y yo creo que es una una propuesta muy interesante además dice Luis Abinader y estoy leyendo designación del procurador el consejo designaría también además del procurador a dos procuradores adjunto quedando a la escogencia del procurador los restantes ¿verdad? ¿cuál es el objetivo de Luis Abinader con esto? según su planteamiento la despolitización del ministerio público en su composición general ya que el consejo del ministerio público dejaría de estar bajo el control del poder ejecutivo y por tanto se elimina la relación estrecha con los partidos políticos y los sectores de poder correctísimo yo saludo yo felicito a Luis Abinader porque está haciendo propuestas diferentes no está chimeando como están otros ¿y quiénes están chimeando? ¿tú sabes quiénes están chimeando? ¿te vas a ir a lo que Carolina? ¿tú sabes quiénes están chimeando? aquí hay un grupo que tiene un chime constante que deberían llevarse una carpa y ponerla frente a la Junta Central Electoral la fuerza del pueblo no ha vuelto a hablar de las elecciones ni de algo que no pero hace dos o tres días ellos estaban peleando allá en la Junta Central Electoral si ellos van a seguir ese pleito porque el objetivo de ese grupo de ese grupo es llevar una discordia constante para que luego cuando le den los resultados que no le van a ser favorables anoten la fecha que se lo estoy diciendo hoy no le van a ser favorables entonces decir que le hicieron fraude pero bien Luis Abinader habla de la creación del Ministerio de Justicia algo que yo veo muy interesante dice a él ¿y cuáles serían las funciones del Ministerio de Justicia? sería el responsable de la política criminal del Estado de la supervisión del sistema penitenciario también será responsable de ejercer la representación en justicia del Estado actuar como el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos administrativos y aquí esta parte yo no estoy de acuerdo con él supervisar el ejercicio de la profesión de los abogados no estoy de acuerdo con él porque no le compete al Ministerio Público por cuanto se enfrentan cuando los abogados normalmente se enfrentan al Ministerio Público y entonces esto pudiera haber una brecha para actos de corrupción en contra o acusaciones por ejemplo en contra de abogados por tanto no estoy de acuerdo con él en ese aspecto también otra función que tendría el Ministerio de Justicia según Luis Abinader coordinar el servicio de defensa pública hay una contraposición ahí lo de la defensa pública que tampoco estoy de acuerdo con él y representar al Estado ante los organismos internacionales y de cooperación judicial entre otras otras funciones de importancia habla él de modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y creo que él tiene razón en el planteamiento de qué manera o con la finalidad de minimizar la influencia del presidente de turno ya verdad que el mismo por ejemplo tiene un voto ahí que se hace si se quiere doble vamos a explicarlo el primer aspecto dice eliminar al procurador de la República como miembro del Consejo creo que es correcto hay que eliminarlo de ahí con lo cual se recuperaría la composición inicial del órgano compuesto dice aquí por siete y así se evitaría el voto de desempate o doble voto de lo que yo decía que posee el presidente de la República de los casos en los que exista un empate en las votaciones debe ser impar los miembros deben ser impar para que así no haya que estar contando con un doble voto del presidente y que se haga de manera democrática el segundo aspecto de la sustitución como miembro del Consejo del Segundo Juez de la Suprema Corte de Justicia por la del presidente del Tribunal Constitucional dice él con lo cual se lograría mayor pluralidad en la conformación del órgano y se reconocería la importancia que reviste el sistema de justicia y ahí considero muy correcta la propuesta de Luis Aminader también él considera que el artículo 180 ojo ahí ojo ahí de la constitución que eliminó la inamovilidad de los jueces por una designación de siete años con una posible ratificación por el mismo periodo luego de una evaluación que sea realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura que es lo que dice Luis Aminader que una gente por ejemplo que lo coloquen por siete años va a querer entonces hacerse de la carita bonita con ese grupo de poder para ser ratificado durante siete años y que proponen proponen que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean designados por un periodo único de doce años sin posibilidad de ser reelegidos una vez en su cargo eso es muy interesante porque eso le daría al juez un campo de trabajo si la necesidad de estar contando con el apoyo o con si se quiere el empuje de un sector político esto viene a oxigenar la justicia y a darle mayor equilibrio y además lo despegaría lo desprendería del poder político dominicano él también plantea que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia solo pueda ser ejercida por un juez de carrera ya lo decíamos también la participación de todos los sectores políticos y sociales para una reforma constitucional ¿por qué? porque varios de estos elementos que hemos mencionado están consagrados en la constitución de la República Dominicana y entonces ¿qué hay que hacer? modificar la constitución y yo estoy de acuerdo con que se modifique la constitución para estos fines porque el derecho es una ciencia social y como es una ciencia social no es estática y por tanto no es estática naturalmente es cambiante ciertamente se me acabó el tiempo naturalmente no es cambiante es cambiante y por tanto debe ir acorde con los tiempos de manera además de aquí por último Israel mejorar los salarios dice y equipamiento de los policías modernización de los institutos de investigación forense y creación de un número necesario de tribunales para las diferentes demandas ¿qué yo quiero significar? y creo que le faltó a Luis Abinader y ojalá lo tome en cuenta que hay que fortalecer la parte de la criminología en la República Dominicana por eso estamos como estamos porque aquí no existe y si existe existe muy poco más bien la investigación criminológica que es la que está previa por ejemplo a usted ver por qué un hecho sucede cuáles fueron las causas que lo provocaron para entonces estudiarla y a futuro buscarle solución ante posibles casos que pudieran surgir en esa misma condición así que mi felicitación a Luis Abinader ojalá si él gana puede ejecutar estos cambios como otros cambios que él está proponiendo en la República Dominicana que bueno que haya propuestas más propuestas y menos chisme en la política Dominicana muchísimas gracias Gerjan la antigua vamos a ver qué nos dice la gente en Whatsapp iniciamos con el ensanche águila con Carmen que dice buenos días en Manuel Trinidad mi nieto participó en el torneo de béisbol representando a la provincia de Duarte en Santo Domingo y le negó la ayuda con los uniformes porque ese torneo era por tres días ni siquiera les ayudó con el transporte los recogieron a los muchachos en Controva los de La Vega los estaban esperando que se postulara ese fuera como que para afuera algo así quiere decir está la gente opinando bueno por sus actos los juzgaréis dice María Polanco que no cree en el sistema judicial dominicano arquitecta Marianela Lora nos manda esta foto esta es la celebración del cumpleaños de Manuel Trinidad que bien que bien si pero tú estás viendo también hay así que va en contra de Manuel o sea no pero la fuerza del pueblo el PRM que y su candidato a Franklin ahí no hay sonrisa fingida y si que yo sí porque son amigos Francis también estuvo por ahí pero no sale en la foto el arquitecta Marianela Lora nos dice y Bolívar Camilo dice gracias Carolina la plaga morada se va el cambio va ya es tiempo tiene que ir a votar entonces el 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 20 o sea en mayo y en febrero si no no es posible Luis Geraldino nos manda unos documentos de PDF vamos a ver de qué se trata ah esto es bueno me imagino a lo del doctor Manuel se lo pasaremos ya lo leeremos más adelante hermano podamos saber qué es nosotros hemos llegado al final de este programa de mañana la propuesta matutina que más se ve muchachos buenos días a ustedes y a todo el pueblo a trabajar buenos días y a 40 días de sequedos índicos ay ay no le gustó a ti no le gustó Gracias. 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 Gracias.